Buenas tardes profesor, nosotros vamos a exponer sobre el control pit, mi equipo está conformado por Bueno, como introducción al control pit tenemos que la programación de autómatas programables ofrece una gran variedad de herramientas para llevar a cabo un control eficiente sobre el proceso. En aplicaciones críticas donde las variables a controlar deben estar constante supervisión, control y estabilización. Los autómatas programables presentan una instrucción muy útil. También podemos encontrar que el controlador pit es una de las herramientas más importantes y utilizadas en las arquitecturas basadas en autómatas programables, ya que permite llevar a cabo el control de proceso o plantas, así programando y configurando una serie de variables que permitirán la estabilidad continua del mismo. La siguiente Aquí tenemos una definición y se refiere que, o nos hace entender que es un mecanismo de control que a través de un lazo de retroalimentación permite regular la velocidad, temperatura, presión y flujo. También entre otras variables de un proceso en general. El controlador pit calcula la diferencia entre nuestra variable real contra la variable deseada. Siguiente, por favor. El algoritmo del control incluye tres parámetros fundamentales. Ganancia proporcional, integral y derivativo. El valor proporcional depende del error actual. El valor proporcional depende del error actual. El integral depende de los errores pasados. Y el derivativo es una predicción de los errores futuros. De los errores futuros. La suma de esas tres acciones es usada para ajustar el proceso por medio de un elemento de control, como la posición de una válvula de control o la potencia suministrada a un calentador. ¿Cómo funcionan los controladores que tienen control pit? La señal se denomina referencia e indica al estado que desea conseguir en la salida del sistema. Un sistema de control de temperatura, la referencia será la temperatura deseada y la salida será la temperatura real del sistema controlado. El control pit se utiliza por una variedad de variables de proceso, como temperatura, flujo y presión. Por lo general, las aplicaciones desafiantes, como el proceso de tratamiento térmico, industrial, hornos y hornos, utilizan controladores pit, así como el sector científico del laboratorio, donde la posición y la confiabilidad son esenciales para la calidad de una de las aplicaciones del control. Otro, por favor. Ejemplo, un ejemplo típico de control pit es el control de temperatura en un horno. En esta aplicación, el controlador pit debe alcanzar y mantener la temperatura deseada y para ello debe tener la temperatura desde un horno y poder modificar la temperatura del horno mediante un actuador para llegar al valor del setpoint. La siguiente, por favor. Ventajas y desventajas. La principal ventaja del controlador proporcional es su simplicidad y su rapidez de reacción. La principal ventaja es el error de regulación permanente, lo cual hace que el controlador no pueda alcanzar de todo el setpoint. De nuestra parte ha sido todo, muchas gracias.